Y hoy les voy a estar contando sobre el santo desconsolado de Pedro Alfonso y su hija Olivia por el premio Carlos de Oro. Toda la familia del actor se mostró muy sensible por el gran logro de Pedro. Peter Alfonso hace tiempo era en Carlos Paz desde hace varios años ya y en el 2023 está compartiendo escenario con Paula Chávez, su esposa. En medio de las funciones de Un Plan Perfecto, el actor se consagró con el premio de Carlos de Oro. El productor se emocionó hasta las lágrimas cuando dijeron su nombre y Olivia, su hija mayor, se quebró al ver que estaban dándole el mayor reconocimiento de los premios a su papá. Se realizó este lunes la entrega de los premios Carlos 2023 en el estadio Arenas de Villa Carlos Paz donde se premió a la colonia artística de esa temporada. En la ceremonia hubo sorpresas, hubo enojados y también hubo festejo al mejor estilo Leo Messi con la Copa del Mundial. Los premios más importantes fueron el Carlos de la Gente que votó al público a través del portal de Cadena 3 que recibió Miguel Martín, el oficial Gordillo. El de Carlos de Plata fue para la comedia musical King's Bots. El Carlos Consagración que se llevó bien argentino. Y el Carlos de Oro que luego de 11 temporadas fue para Peter Alfonso. Así es como lo escuchan, 11 temporadas seguidas, o sea 11 años, pero Alfonso por fin pudo ganar el premio Carlos de Oro. Y la verdad, esto hay que decirlo, se lo merece por lo gran profesional que es, por la alegría que le trae el público y por siempre confiar durante todas las temporadas en su querida Carlos Paz. Detalle no menor fue el que dijimos al comienzo. Compartió por primera vez escenario con su esposa. Y obviamente todos muy emocionados por el gran reconocimiento que le hicieron de una vez por todas a Pedro Alfonso. Ahora bien, te pregunto y dejame tu comentario al respecto. ¿Qué te parece Pedro Alfonso como actor? ¿Te gusta o no te gusta? ¿Querés dejarle alguna crítica? Dejala. A mí la verdad que me encanta y me hace reír muchísimo. También te pido por favor dale me gusta a este video y no olvides suscribirte a mi canal.